Bueno, hoy queremos hablar de esto que nos parece muy importante, se estuvo anunciando hoy en el MIG y queremos arrancar primero por conocer un poco acerca de qué es la firma digital y por qué es importante ir avanzando hacia ese camino. Sí, efectivamente el Estado paraguayo hace aproximadamente un año ha lanzado una nueva ley denominada Ley de Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas. Esta ley prevé un abanico de soluciones que permiten dar garantías jurídicas a las transacciones electrónicas. Entre eso, uno de los más importantes es agilizar, en primer caso simplificar los trámites del Estado y en segundo lugar agilizar estos trámites. Para eso necesitamos digitalizar los procesos. Y un gran inconveniente en ese proceso de digitalización era poder dotarle a todos los funcionarios públicos de los diferentes tipos de firma electrónica que pruebe la ley. Entonces, en este caso, este proyecto lo que busca es dotarle a todos los funcionarios públicos de una firma electrónica, dependiendo del cargo o jerarquía que tiene dentro de la institución pública. Para los cargos más elevados, como ministro, viceministro, directores generales, jefes de departamento, se prevé la utilización de firma electrónica cualificada o firma digital. Y para los demás funcionarios, se prevé la utilización de firma electrónica simple que lo va a poder gestionar cualquier funcionario público desde la plataforma del MITIC, a través de la plataforma de Paraguay PI, en donde va a poder ingresar y con su identificación electrónica va a entrar a su portal y ahí va a poder gestionarse de forma totalmente automática de distancia, su propio certificado, instalar en su computadora y a partir de ahí poder utilizar para poder firmar los documentos de trámites internos, ¿verdad? Que la administración pública significa una derogación importante en cuanto al uso de papel, tinta, electricidad, transporte de documentos. Entonces, con esta implementación que hemos lanzado hoy, queremos que todos los funcionarios públicos ya tengan una herramienta importante para que todos sus trámites ya lo haga en un entorno electrónico y tenga que dejar de imprimir y utilizar el papel. Entonces, digamos, explicando de manera práctica, director, en vez de que tenga que imprimir esos documentos, legajos, carpetas, y tener que firmar uno a uno, porque realmente es un gasto y significa también no solamente gasto del papel, del recurso de papel, sino que también de tiempo. Tener la posibilidad de acceder a una firma digital va a ser entonces que automáticamente ya esos documentos estén en el sistema y ya no se tenga que recurrir a esa impresión y a esa firma que antes se hacía allí sobre una mesa sobre el papel. ¿Es eso? Exactamente, porque eso es lo que ocurría. Si bien muchos ministerios y organizaciones del Estado hoy ya tenían un sistema de información para tramitar sus expedientes, pero resulta que había como una doble vida. Por un lado está esa información a nivel electrónico en el sistema y por otro lado siempre corría el expediente a nivel papel. Entonces era doble gasto, se gastaba en un sistema de gestión y se gasta otra vez en circular esos documentos con todos los puestos que lleva. Con esta herramienta lo que buscamos es ya darle la plena validez jurídica a la documentación que está en el entorno electrónico y que la única vía por la cual se transmite este expediente sea por vía electrónica y eso trae innumerables ventajas. En primer lugar, seguridad jurídica, ya que estos documentos una vez que sean firmados electrónicamente le van a dar el atributo de integridad. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nadie va a poder modificar una vez que se firme, le va a dar autenticidad. O sea, saber quién es el funcionario público que realmente está detrás de esa firma o esa aplicación en ese documento. Director, sobre el punto, entonces, ¿se evitarían también situaciones de, por ejemplo, falsificaciones? No, yo no firmé ese papel, yo sí firmé. Es decir, ¿nadie va a poder entrar en el sistema de otro y usar su firma digital? Es decir, ¿no se va a dar esa situación? ¿No tiene esa vulnerabilidad del sistema? Claro, lo que se prevé justamente es dotar de mayor seguridad a las tramitaciones del Estado. Y eso va a hacer, por ejemplo, que no exista más memos antiratados, que no existen más memos que se cambien por el camino por otro contenido. Y, sobre todo, se va a borrar muchos costos en lo que refiere al uso de papel, traslado de documentos, movilidad. Se va a evitar considerablemente la burocracia y se va a tener una trazabilidad de las documentaciones de uso interno de las administraciones públicas de los diferentes estamentos del Estado. Bueno, y queremos compartir con la audiencia, directora, una plaquita que preparamos justamente para hacer ese repaso de cuáles son las instituciones que ya van a tener en sus sistemas internos esta firma digital. Y mientras que vamos preparando esa plaquita, consultarte. Además de estas, que ya están para esta primera etapa, va a haber una segunda etapa en la que se va a involucrar a más instituciones del Estado y quizás alguna otra etapa en la que también ya va a ser esa firma digital útil, no solamente para adentro, sino también para afuera de las instituciones públicas. Sí, efectivamente, esta es una de las herramientas y una más importante que se prevé realizar y lanzar para dotar de todas esas herramientas al funcionario público, ¿verdad? En este caso, esta firma electrónica administrada a través del portal de Paraguay PTI es para uso interno de la administración del Estado. Sin embargo, en la misma resolución se prevé la utilización de firma digital para funcionarios de alto rango, que sí sirve ya para documentaciones que sean a nivel externo de las administraciones públicas, como las firmas de certificado, de comunicados, de constancias y demás, que ya se va a poder utilizar en un entorno electrónico con la misma electrónica cualificada. Bueno, aquí como vemos en pantalla, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, MITIC, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dirección General de Registro Civil del Ministerio de Justicia, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, también el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, IPTA. Estas son entonces las instituciones. Y bueno, director, muy interesante esto que nos está contando, realmente es un paso importante el que estamos dando, quizás no podemos dimensionar en este momento, pero ya cuando comencemos a usar la herramienta, vamos a poder ver la practicidad y todos estos beneficios también que estaba mencionando hace un momento. Entonces, más adelante seguramente nuevamente vamos a estar conversando, comunicándonos con usted, director, para ver ya cómo es ese día a día, esa aplicación de esta herramienta que hoy está disponible en estas instituciones. Sí, exactamente. Queremos iniciar con estas instituciones que muy bien lo citabas, pero el proyecto está encaminado a no solamente las organizaciones del Estado dependiendo del Poder Ejecutivo, sino que de los tres poderes en general. Lo vamos a ir implementando de manera paulativa, pero no solamente implementar, sino también queremos medir el impacto que tiene la utilización de esta herramienta respecto al ahorro de los recursos del Estado respecto a cuándo aporta esto a la transparencia, a la desburocratización de los procesos y que realmente podamos en un tiempo determinado decir que el Estado paraguayo hoy es mucho más ágil, es mucho más flexible. El Estado paraguayo se está poniendo a través de la Ley de los Servicios de Confianza en la vanguardia para poder digitalizar los procesos y eso se va a ver beneficiado principalmente en trámites para los ciudadanos mucho más ágiles, mucho más rápidos y sobre todo se va a permitir traer transparencia en esos trámites.